El tema que estamos llevando en esta hora. Adelante, varón. Dios me lo bendiga ricamente, amado hermano. Bienvenido a los que se están conectando en esta hora. Dios me lo bendiga muy ricamente. Gracias por la oportunidad de entrar a su hogar. Adelante, mi hermano. Amén. Dios bendiga a todos. El Señor les bendiga ricamente. En esta noche estamos gozándonos porque, miren, hermanos, el solo hecho de poder estar aquí, el solo hecho de poder reunirnos ya es un motivo de gozo, ya es un motivo de alegría, ya debe ser un motivo de celebración. Porque los tiempos son difíciles. Y en este momento la iglesia del Señor se prepara, se sigue preparando para una recta final. Y en esa misma línea de la recta final, amado hermano. Quiero compartir en esta noche una enseñanza. Vamos a ministrar en el don que el Señor nos ha dado. Prepárense para una enseñanza, amados hermanos, porque hay un tema que es muy poco, muy poco tocado, muy poco mencionado, de muy poco se predica. Hay poca información quizás alineada para coordinar una predicación rápida, fogosa. Así que tiene que ser a través de la enseñanza para que nosotros compartamos. Y yo les estoy hablando del evento que vivirá la iglesia tan pronto seamos arrebatados. Lastimosamente, amados hermanos, por la didáctica de la enseñanza se ha perdido. Mucha gente se ha perdido ya la fe en la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Cuando comenzamos hoy aquí a conversar, a compartir, mientras hablábamos, comentábamos que se habla muy poco del arrebatamiento de la iglesia. Pero en esta noche vamos a hablar y vamos a enseñar acerca del evento que se verá automáticamente después que la iglesia sea arrebatada. Y para eso quiero que abran su Biblia y vamos a poner como un fundamento base para esta enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo del versículo 12 en Adlán. Prepárese porque esto es enseñanza, ¿ven? Esto es enseñanza. Si de la enseñanza el Espíritu Santo ministra una aplicación, el Espíritu Santo lo hará saber y él entregará. Pero prepárese para leer, prepárese para escuchar y sobre todo prepárese para escribir. En esta noche vamos a compartir una enseñanza. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primera de Corintios, capítulo 15. Del versículo 12 en Adelante, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios y a nosotros dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Esto Pablo está hablando en un supuesto negado. En base a la ironía de que hay gente que no cree en la resurrección de los muertos, cuando la resurrección de los muertos, cuando la resurrección de Cristo, como el primogénito de todas las cosas, amados hermanos, es la base y el fundamento de la fe. Sin la resurrección de los muertos y sin el Espíritu Santo, el Evangelio es una religión más. Sin la resurrección de los muertos y sin la promesa del Espíritu Santo en nosotros, el Evangelio podría ser igual que el budismo, igual que cualquiera otra religión fría y que no te lleva al arrepentimiento, a la conversión y a la vida eterna. Vamos a seguir leyendo porque necesito que esto quede como un fundamento. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan en un supuesto negado, cuando se dice un supuesto negado, es negar la posibilidad de que eso sea así. Pablo está hablando en un supuesto negado, negando la posibilidad. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó en un supuesto negado. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis vosotros, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Este será el fundamento de la enseñanza. Amado hermano, fíjese, a pesar de que somos una iglesia vibrante, pujante, y a pesar de que los tiempos son difíciles, aún hay personas que dudan de la resurrección de los muertos. Parece irónico, parece irónico, pero es poco escuchado en nuestros temas, en nuestras predicaciones acerca de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es la promesa fundamental de la fe cristiana, porque el que resucitó de los muertos, el primero unigénito y después primogénito, venciendo la muerte, venciendo el pecado, cumpliendo la ley. Jesucristo cumple la ley no para que nosotros veamos cómo es que se cumple la ley y para que nosotros cumplamos todos los rudimentos de la ley. Él cumplió la ley para hacernos libres de la ley. Cumpliendo la ley se paga el precio y se paga lo que se necesitaba, porque mire, Jesús no resucitó de los muertos porque a Dios le dio la gana de sacarlo por el Espíritu Santo al tercer día. Porque la ley decía que aquel que cumplía todos los estatutos de la ley era justificado por la ley, pero la ley era nuestro hallo, nuestra nodriza, el que nos traería a la necesidad de un salvador. Un problema que hay en el evangelio de hoy en día, amado hermano, es que queremos predicar gracia sin ley. Somos libres de la ley, somos, pero cómo te voy a mostrar el pecado, cómo te voy a mostrar que tú no puedes encontrar salvación si no te muestro que tú no puedes jamás cumplir la ley, tú no puedes cumplir, tú no puedes ser justificado por la ley, tú no vas a cumplir los mandamientos, tú no vas a cumplir la ley de Moisés y tú necesitas un salvador y ese salvador se llama Jesucristo. Por eso está escrito que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios y el que cumplió la ley, el israelita perfecto y santo, el limpio de manos y puro de corazón, ese es Tyson, no se asusten, ese es Tyson, ese es mi perro, quiere predicar, quiere predicar, no le hagan caso, gloria a Dios, amado hermano, miren, si la predicación no incluye algo de mostrarle a la gente que no hay forma de ser salvos si no es solamente por Jesucristo, se puede caer en esta, en este estado mental que Pablo está contradiciendo, Pablo está contradiciendo un estado mental en la iglesia donde ya se estaba dudando de la resurrección de los muertos, ya se estaba poniendo en tela de duda si los muertos resucitan y Pablo sigue predicando, Pablo sigue exhortando, allí mismo donde usted está leyendo en primera de Corintios capítulo 15, lea por favor el versículo 32, primera de Corintios 15 32 dice así, esto es una enseñanza con algo de aplicación, si como hombre batallé en Éfeso, está hablando Pablo decimísimo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Pablo dice, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos, aquí no hay nada que hacer, comamos y bebamos y olvídense de todo este aparataje porque Pablo está diciendo yo me enfrenté a fieras, Pablo estuvo a punto de ser devorado por los leones, Pablo escuchaba los incontables que eran llevados a los leones, los incontables que morían en las antorchas de Nerón quemados solamente por capricho de Nerón para alumbrar las calles no con antorchas sino con cristianos quemándose, Pablo mismo estuvo a punto de ser llevado a ser devorado por leones, sabemos que Pablo murió decapitado, Pablo está diciendo que me aprovecha si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, Pablo está diciendo si como hombre batallé en Éfeso contra fieras que me aprovecha, usted sabe que Pablo hacía a veces uno, dos, tres viajes porque amado hermano escuche bien esto las iglesias y contando nuestro tiempo se le olvida el fundamento del evangelio de Cristo se les olvida el fundamento del evangelio el propósito del evangelio amado hermano es salvación y vida eterna el evangelio no es para hacerte rico el evangelio no es para pactar el evangelio no es para tener un gran ministerio el evangelio no es para tener un mega hiper apostolado franquicia donde yo tengo 400 iglesias debajo de mi cobertura cuando se aplica el término cobertura porque eso de la cobertura humana eso hay que verlo bien bíblicamente hasta donde es la cobertura humana porque la única cobertura de nosotros se llama Jesucristo amén amén gloria a Dios hoy en día el evangelio tiene diferentes énfasis diferentes puntos se ha perdido el fundamento original se ha perdido el propósito del evangelio se ha perdido amado hermano que se nos olvida que se trata de salvación y vida eterna se trata de enseñarle a la iglesia todas estas cosas cuando la gran comisión de mateo 28 19 dice por tanto id y haced discípulos quien hace discípulos enseñándoles enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado quien hace discípulos por esa razón el apóstol Pablo en algunas cartas tenía que recordar el fundamento original cuando Pablo está predicando y cuando Pablo perdón está escribiendo a la iglesia de los corintios increíble una iglesia ya fundada por el apóstol Pablo tiene que escribirle para recordarles que se trata de la resurrección de los muertos y por eso Pablo está diciendo acerca de que si no hay resurrección de los muertos tampoco Cristo resucitó vana entonces es nuestra predicación entonces Pablo está diciendo que estamos haciendo aquí porque les tengo que dar este fundamento porque tengo que darles este fundamento para llegar al evento que viene después del arrebatamiento de la iglesia que se llama el tribunal de Cristo amados hermanos la resurrección de los muertos es el fundamento resurrección en Cristo los muertos en Cristo resucitarán primero Pablo está diciendo yo me enfrenté con fieras por el gusto los apóstoles fueron torturados los mártires del señor las persecuciones de Roma la inquisición española romana los holocaustos nazi todo lo que sabe y los cristianos que mueren hoy en día todavía perseguidos en algunos países usted cree que toda esa gente murieron comidos por leones porque esto era un estilo de vida una nueva moda usted sabe que le dijo ahora que estoy calientito con el tema de Job los que reciben enseñanzas los que reciben audio enseñanzas saben que hay una sustancia en algunas enseñanzas que no que no las no las colocamos en youtube no las colocamos en ningún lugar son como dicen los hermanos algunos hermanos que valoran estas cosas dicen que son perlas y así las consideramos de parte de Dios ahora que estoy calientito con el tema de Job los que saben de qué les estoy hablando en Job capítulo 2 versículo 4 Satanás respondiendo a Jehová dijo piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida sabe que ahí yo puedo sacar una aplicación bien interesante para lo que Pablo está diciendo en primera de Corintios capítulo 15 versículo 32 cuando Pablo dice si como hombre batallé en Éfeso contra fieras que me aprovecha si los muertos no resucitan el propio Satanás está diciendo en Job capítulo 2 versículo 4 piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida usted sabe qué quiere decir eso que una persona cuando es torturada cuando es martirizada o en una enfermedad o en algo catastrófico la tortura hace que la gente diga cosas que ni siquiera hicieron hay gente que son torturados que por la tortura tan terrible dicen yo fui yo fui yo fui para evitar el dolor para evitar el sufrimiento y el padecimiento en los Estados Unidos todavía la tortura es permitida los gringos todavía torturan a terroristas para sacar la información piel por piel el hombre dice la escritura todo lo que el hombre tiene dará por su vida usted cree que el apóstol Pablo entregó todo lo que tenía todo lo puso por basura por ganar a Cristo y tú sabes qué dice el texto original cuando Pablo dice que todo lo puse por basura para ganar a Jesucristo siendo Pablo quien era en el texto original dice todo lo puse por estiércol estiércol dice el texto original no basura pero Casidoro de Reina y Cipriano de Valera dice no eso está un poquito fuerte vamos a borrar eso porque los cristianos son muy santos esta palabra está muy dura no pongan estiércol para que la gente vea el énfasis de Pablo que ponía todo por estiércol por ganar a Jesucristo usted cree que Pablo puso todo por estiércol por ganar a Cristo se enfrentó a fieras fueron torturados fueron aserrados fueron comidos por leones fueron quemados vivos fueron perseguidos porque esto es un relajo nada más porque entonces no hay resurrección de los muertos si piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida es decir nadie va a resistir escuche bien nadie va a resistir una tortura por una mentira ¿sabe por qué le digo esto? porque el evangelio tiene que volver al fundamento se trata de salvación se trata de vida eterna se trata de resurrección de los muertos se trata de que nosotros nosotros necesitamos un cuerpo glorificado porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos amado hermano escuche bien escuche bien escuche bien en el reino de los cielos no será un espíritu o un alma no es no es Gasparín no es un fantasmita amigable que se va a presentar en el tribunal de Cristo es un cuerpo de gloria nuevo necesitamos un cuerpo nuevo necesitamos una transformación de los cuerpos sáquese de la mente evangélica que vamos a estar en el cielo nada más cantando himnos por la eternidad por eso es que el evangelio se vende de una forma que hay mucha gente que le da pereza el evangelio vamos a estar en el cielo siete años si no tiene un maestro que le enseñe escatología bíblica y les enseñe los eventos del porvenir propósitos eternos del arrebatamiento propósitos eternos de los reyes y sacerdotes consiga porque hay poquitos ore por los poquitos que hay estaremos siete años en el reino de los cielos mientras que en la tierra se están dando los juicios de Dios sobre la tierra la restauración de la nación de Israel y consolación de Israel y la terminación de la maldad Daniel capítulo nueve versículo veinticuatro comienza con que la más importante razón de ser del fin de los tiempos es terminar con el pecado terminar con la prevaricación y acabar con la maldad pero también ungir al santo de los santos es decir el gobierno milenial de Cristo gobierno milenial comienza milenial y avanza con sempiterno principado sempiterno de nuestro señor jesucristo porque nuestro señor jesucristo tendrá un principado sempiterno porque porque le entregará todo al padre nuevamente y el reinado milenial comienza milenial y avanza sempiterno hermano explíquenos que sempiterno no sabemos que sempiterno sempiterno es algo que tiene un comienzo pero que no tiene final eso sempiterno apúntenlo le dije traiga pluma la necesidad de un cuerpo nuevo el fundamento del evangelio amado hermano no es para que tú seas buena persona no es para que tú seas buena gente escúcheme bien escúcheme bien el infierno está lleno de buena gente porque no es por obras para que nadie se gloríe necesitamos volver al fundamento del arrepentimiento de pecado la conversión en cristo anunciando que cristo viene y anunciar al mundo que necesitamos creer que habrá una resurrección de los muertos y necesitaremos un cuerpo nuevo no es un fantasmita amigable que se va a sentar en el tribunal de cristo hablo habla del criterium que es eso hermano el vema todavía no entiendo que es eso hermano el tribunal de cristo no me lo confunda con los juicios del trono blanco de apocalipsis 20 no me lo confunda el tribunal de cristo es un evento para la iglesia es un evento donde se va a calificar lo que hicimos en el cuerpo mientras estuvimos en el cuerpo y ahora vamos a ver los textos allí mismo donde usted ve donde usted está no se ha movido de primera de corintios 15 verdad esto es una enseñanza pero una enseñanza picante una enseñanza picante una enseñanza que tiene sustancias y usted dice esto yo lo agarro para mí pablo tenía que regresar a las iglesias y recordar el fundamento porque venían infiltraciones porque venían influencias porque venían otros énfasis porque venían infiltrados que querían cristo más la ley porque venían infiltrados que querían adorar a los ángeles igual es hoy vienen otros énfasis vienen otras prioridades vienen otras cosas por eso que la iglesia estamos como estamos y mucha gente no quieren abrir iglesia porque no tienen nada que predicar porque se la pasaron predicando prosperidad Dios te va a dar las naciones las naciones para Cristo donde estaba eso en la Biblia ahora no tienen nada que decir porque no tienen cómo explicarle perdónenle el término no tienen cómo explicarle este disparate del COVID alineado a la Biblia no tienen cómo explicarlo porque habían otros énfasis y por eso como en la iglesia primitiva también existieron influencias que desviaban a la iglesia del verdadero razón de ser del evangelio la resurrección de los muertos en Cristo ese debe ser el mensaje de hoy estoy en tema el mensaje de hoy tiene que volver al fundamento cuando vamos a volver al fundamento en la hilación del pensamiento de primera de Corintios capítulo 15 hay una expresión paulina que me gusta mucho me gusta mucho escuche bien amado hermano en la Biblia no es como cuando nosotros escribimos una carta en la Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo y sobre todo en lo que se considera o lo que yo le llamo peritaje paulino y le llamo peritaje paulino porque es el evangelio del fundamento para la iglesia Cristo paulino no solamente estaba en las cartas del apóstol Pablo no solamente fueron inspirados por el Espíritu Santo las cartas de Pablo las cartas las cartas de Pablo tienen lo que se llama peritaje no tengo tiempo para explicarle eso vaya métase una cátedra de que es perito fuera del evangelio cuando se mete una cátedra de que es ser perito en lo secular usted agarra todo eso vaya a ser la etimología del término se trae toda esa información y se lo aplica al apóstol Pablo entonces usted va a saber que es lo que Pablo dice cuando expresa que él como perito arquitecto de Cristo dice él puse el fundamento lo dice en singular puse el fundamento cuando usted entiende eso usted entiende que además de que las cartas de Pablo estaban inspiradas por el Espíritu Santo había un contenido una sustancia divina que le permitía a él llamarse portador del fundamento es decir la doctrina del evangelio de Cristo todo lo que usted quiera predicar todo lo que usted quiera enseñar en el antiguo testamento el nuevo testamento todo tiene que pasar por el peritaje paulino todo si usted no sabía eso apúntelo todo tiene que pasar por el peritaje paulino para considerarlo doctrina no para considerarlo enseñanza para considerarlo doctrina doctrina la Biblia dice claramente que todas las cosas se escribieron para nuestra enseñanza toda pero no es cualquier cosa que se establece como doctrina pero hay que volver al fundamento del evangelio de la resurrección de los muertos en primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 comienza un importante texto bíblico alineado a volver al fundamento del evangelio de resurrección de los muertos de la necesidad de un cuerpo glorificado el propio apóstol Pablo siguiendo la hilación del pensamiento escuche bien lo que dice Pablo ya usted vio lo que venimos leyendo ¿verdad? Pablo viene haciendo el énfasis de que este evangelio si yo me enfrenté a la piedra y Cristo no resucitó entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos esto es a lo ancho pancho no es a lo ancho pancho en la hilación del pensamiento Pablo viene aterrizando en el 51 15 51 escuche bien he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles ahorita les digo algo de eso y nosotros seremos transformados pero póngale mucha atención como arranca el versículo 53 les dije hace un momentito la palabra de Dios las palabras escritas allí sobre todo peritaje paulino fundamento paulino inspirado por el Espíritu Santo cada palabra tiene un peso de gloria cuando Pablo habla de porque es necesario no es cualquier expresión esa palabra que vamos a leer en el 53 no es cualquier expresión Pablo dice 1 Corintios 15 53 porque es necesario porque es necesario repito porque es necesario que esto esta carne esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad 54 y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida la muerte en victoria es decir que usted y yo vencimos la muerte igual que Cristo venció la muerte entonces cuando eso se cumpla mientras que eso no se cumpla mientras que no haya resurrección mientras que el Espíritu Santo no nos levante de entre los muertos y nos dé un cuerpo glorificado incorruptible usted todavía no ha vencido la muerte se va a vencer la muerte y se va a cumplir esa palabra cuando seamos levantados de los muertos por eso la necesidad de volver a este fundamento necesitamos volver a predicar el fundamento necesitamos volver al tema principal se trata de salvación se trata de resurrección en Cristo amados hermanos se trata de resurrección en Cristo sorbida la muerte en victoria dice el apóstol Pablo escuche bien Pablo dice porque es necesario porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción cuando Pablo dice porque es necesario lo que Pablo está queriendo decir que este evento de la transformación de los cuerpos en la resurrección es un evento imposible de dejar de dejar fuera de la ecuación es un evento imposible de que no sea fundamental para todo lo que ha de venir cuando dice porque es necesario escuche bien incluye que hay eventos futuros proféticos escatológicos tanto para los juicios de la de la tierra en los siete años como para los eventos que se van a dar en el cielo por los mismos siete años hay eventos que en la tierra dependen de esto y hay eventos que en el reino de los cielos dependen de esta transformación usted sabe porque hay mucha gente que han logrado callar las botas de aquellas personas que no han podido defender el arrebatamiento de la iglesia porque yo no he ido a primera de tesalonicenses capítulo 4 porque ese es el texto hablando del arrebatamiento que más fácil cachetean los que niegan el arrebatamiento no que es una mala interpretación y le buscan aquí está pata al gato y te agarran y te viran y te usan biblia y te callan la boca y te callan la boca y te vas para tu casa dudando de la promesa del arrebatamiento ¿sabe por qué lo logran? porque se les olvida que el fundamento y la necesidad de que eso se dé de que el arrebatamiento se dé es porque solamente escuche bien búsqueme donde usted quiera en la Biblia búsquelo no hay en toda la Biblia otro evento que dé el margen el permiso la oportunidad de que se dé la transformación de los cuerpos solamente en el arrebatamiento de la iglesia no hay más evento no hermano es que eso se va a dar al final cuando Cristo viene en el caballo blanco en el vestido rojo con la espada desenvainada hermano y él viene bajando y nosotros vamos para arriba y nos encontramos en el medio y él reparte los garardones y para abajo de nuevo ¿qué es ese desorden? ¿cómo se baila ese trompo en una uña dice que Jesús viene bajando a la batalla del armagedón y usted cree que en ese momento hay momentos para estar repartiendo galardones para las bodas del cordero para las cenas de boda eso no tiene sentido no hermano lo que pasa es que los galardones se van a dar en el milenial no tienen idea de lo que usted está hablando en el milenial es un evento que el protagonista principal es Cristo reinado milenial en la tierra reinado milenial en la tierra segundo protagonista principal se llama la nación de Israel porque en ese periodo serán consolados consolados como se consuela un bebé léase Isaías 66 no se lo voy a leer a ver como se consuela un bebé así se va a consolar a la nación de Israel en el milenial no me no me no me haga un chorizo escatológico no me haga un chorizo escatológico diciéndome a mí que tribunal de Cristo que entrega de galardones que las bodas del cordero que Jesús dijo que iban a hacer en el reino de los cielos le voy a leer el reciclo Jesús dijo que las bodas y las cenas serían en el reino de los cielos Jesús lo dijo no en la tierra en el reino de los cielos lo dijo Jesús tribunal de Cristo bema de Cristo entrega de galardones bodas del cordero con la iglesia y cenas de bodas porque la fiesta de bodas es el milenial el milenial es la fiesta de bodas donde la nación de Israel se le considera a la Biblia los convidados no me haga un chorizo escatológico y me va a decir que todo eso va a pasar allá en el milenial o mientras Jesús viene bajando para la batalla de Armagedón no la batalla es la batalla la terminación de la maldad la bestia y el falso profeta serán lanzados para que inauguren el lago de fuego ¿por qué? porque perdemos el fundamento de que se trata de la resurrección de los muertos en Cristo porque los muertos en Cristo resucitarán primero dice Pablo entonces sí primera de Tesalonicense capítulo 4 luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados no confunda el llamamiento de los cielos del Señor el llamamiento donde nosotros seremos levantados nosotros seremos levantados no lo confunda con la perucía que es la perucía hermano otro término bíblico escatológico que yo no sé perucía es la aparición visible donde todo ojo le verá donde toda lengua confesará y toda rodilla se doblará la perucía es visible visible lo de la iglesia será un llamado y en ese llamado es que se dará la resurrección de los muertos en Cristo y en ese llamado se dará hermano la transformación no hay otro evento donde entre la ecuación de que se necesita un cuerpo glorificado que les dije el énfasis de Pablo en el 53 porque es necesario ahora le voy a decir otra cosa usted sabe donde en otro momento Pablo repite el término porque es necesario apúntelo apúntelo porque es necesario Pablo repite ese término esa expresión cuando Pablo habla del tribunal de Cristo en el texto original aparece el término Bema de Cristo donde usted me está hablando hermano para yo apuntar segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice Pablo repite la expresión repite la misma expresión que dijo Pablo en primera de Corintios 15 53 en el 15 53 de Corintios Pablo dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción hablando de la transformación y en segunda de Corintios repite la expresión y no es casualidad Pablo dice 5 10 de segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 y 11 Pablo dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno y sea malo o sea malo y como esto es una enseñanza didáctica picante yo le voy a decir algunas cositas que están aquí Pablo repite el énfasis de porque es necesario usted necesita un cuerpo glorificado porque ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos porque cuando se dé la gente habla mucho de la novia sin mancha y sin arruga 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 hermano sin mancha y sin arruga se va a cumplir cuando se cumpla esta promesa de que el cuerpo mortal se vista de inmortal Pablo mismo decía que hay de él en este cuerpo de pecado tenemos un cuerpo una carne de pecado Pablo decía hay de mí mismo cuando se va a cumplir que la novia se viste de un vestido blanco sin mancha y sin arruga en la transformación de los cuerpos hermano es que sin santidad nadie verá al señor eso es verdad pero eso se va a cumplir plenamente cuando Pablo le llamó la plenitud de los gentiles en romano cuando Pablo habla de la plenitud de los gentiles en la carta a los romanos está hablando del momento de la transformación de los cuerpos la plenitud de los gentiles eluya sin mancha y sin arruga se va a dar en ese momento ese no es cualquier momento tenemos que volver al fundamento volver al fundamento la resurrección de los muertos la necesidad de volver a enfatizar que el pueblo la iglesia crea predique enseñe proclame que nosotros tenemos una fe de que en Cristo no morimos en Cristo dormimos y necesitamos creer que él es nuestro único y suficiente salvador nuestro señor para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y todas estas cosas de las que estamos enseñando y predicando hoy sean una realidad sean una promesa de la cual tú te vas a aferrar hasta el día que tengamos que partir o hasta que él venga pero sin este fundamento vamos a perder mucho amado hermano vamos a estar buscándole la quinta pata al gato en el mensaje y el mensaje es el fundamento de nuevo amado hermano de que Cristo viene está a la puerta y resucitaremos seremos despertados en Cristo necesitamos que esto mortal se vista de inmortalidad volvamos a este fundamento Pablo dice porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y usted se dio cuenta que Pablo en ese texto se cuenta se dio cuenta que Pablo en ese versículo en ese versículo Pablo se cuenta entonces si no hay tribunal de Cristo y todos nosotros vamos a aparecer allá al final de Apocalipsis entonces quiere decir que Pablo va a aparecer allá también en ese juicio final pero si nosotros fuimos salvos de la ira nosotros fuimos libres de los juicios porque el juicio de nosotros se pagó en la cruz todos nuestros nuestros pecados fueron puestos en él la ira de Dios se puso en la cruz para que no cayera sobre nosotros él cumple la ley para hacernos libres de la ley porque Pablo en el original aquí está hablando de Bema tribunal criterium para galardonar y Pablo se cuenta porque es necesario que todos nosotros Pablo va a estar en la fila un poquito más adelante que Francisco Ortiz aleluya Pablo va a estar en la fila vamos a estar en la fila ¿cuántos dicen amen a eso? vamos a estar en la fila para ver los galardones y escuche para que para que no queden telitas de dudas porque hay enseñanza aquí cuando Pablo está diciendo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo hermano pero ahí está hablando de bueno o malo eso está hablando de pecado no 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 en el tribunal de Cristo ya no hay pecado porque ya recibimos un cuerpo glorificado pero hermano ya habla de malo si por el término en el original allí no es caco ni ponera términos que puede usted apuntar rapidito caco y ponera es cada vez que aparece en el original griego caco y ponera se está hablando de pecado o de pecaminosidad ¿cuál es el término que Pablo utilizó aquí? cuando habla de malo el término es failo apúntelo failo ¿qué es eso de failo hermano? es lo que tú pudiste hacer pero no lo hiciste tiene que ver con lo útil o con lo inútil que fuiste que fuimos mientras estuvimos en el cuerpo después que recibimos a Cristo cuando Pablo está hablando sea bueno sea malo allí donde dice malo en el original es failo no es caco ni ponera porque caco y ponera es pecado pecaminosidad lo que se va a juzgar en el juicio final caco y ponera pecado pecaminosidad maldad el término allí es failo inútil lo inútil o lo útil la inutilidad que fuimos nosotros ese es el término que aparece en el otro lugar donde Pablo habla del tribunal de Cristo no lo voy a leer es romanos 14 10 y 12 se lo dejo para que se lo lleve y se lo disfrute en su casa con sus seres queridos amados hermanos la iglesia del señor tiene que ser juzgada ya no bajo criterios de pecado ni pecaminosidad sino en base a criterios de lo útil o lo inútil que hicimos lo que no hicimos lo que dejamos de hacer lo que se nos mandó a hacer pero no lo hicimos la obediencia de lo que nosotros teníamos que hacer pero no nos dio la gana de hacer y de hacer lo que Dios lo que Dios no nos mandó a hacer eso inútil o lo útil lo que pudimos hacer y no lo hicimos es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo que tan obedientes fuimos mientras estuvimos en el cuerpo primera de Corintios capítulo 15 22 23 dice así porque así como Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados hablando de glorificación hablando de la glorificación de los muertos versículo 23 allí mismo pero cada uno en su orden Cristo en las primicias luego los que son de Cristo en su venida separando dos eventos separando dos eventos Romanos 8 11 y si él escuche bien escuche bien quien va a hacer esa obra quien va a hacer la obra de transformación el Espíritu Santo es decir usted no va a aparecer en el juicio de las naciones al final en Apocalipsis 20 amado usted no va a aparecer allá usted va a estar en el tribunal de Cristo en el bemá de Cristo usted necesita que el cuerpo mortal se vista de mortalidad Pablo dijo porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra se olvida la muerte en victoria quien hará esa obra apunta el versículo porque lo va a necesitar hará la obra el Espíritu Santo de la promesa el Espíritu Santo el Consolador el Paracleto el Amigo Aleluya Gloria Romanos 8.11 Él hará la obra lo voy a leer y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales con su Espíritu que mora en vosotros Aleluya Gloria quiero ver los micrófonos abiertos díganme un amén a eso hombre díganle un amén a Cristo no es amén al que predica ese amén no es para mí déselo a Cristo abra los micrófonos díganle amén al Señor díganle amén a esa promesa dígaselo al Señor no se coma el amén díganle amén al cielo estamos vigilando estamos vigilando para darle gloria a Cristo para darle gloria al Padre para darle gloria al Espíritu Santo porque será el Espíritu Santo el que hará esa obra monumental gloriosa la plenitud de los gentiles y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros yo creo que los que estamos aquí ya fuimos embestidos por el Espíritu Santo muchos de nosotros manifestamos dones lenguas profecías manifestamos conciencia interpretación y manifestamos todo estamos llenos del Espíritu Santo gloria a Dios es lo que el apóstol Pablo está diciendo Pablo está haciendo una pregunta escuche bien las cosas hay que leerlas bien Pablo hace una pregunta y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros mora en mí mora en usted mora en nosotros si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó o sea el Espíritu Santo el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará está hablando de glorificación vivificará está hablando de transformación de los cuerpos de lo que Pablo dice que es necesario vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros hermanos si yo quisiera en una iglesia cerrada yo reviento el cielo raso de un amén levantando la mano rompo el techo con esta promesa amado hermano reviento el techo gloria a Dios allí mismo Romanos 8 en el mismo Romanos 8 le voy a dar el versículo para que lleve Romanos 8 váyase un poquito adelante Romanos 8 váyase un poquito adelante en el 17 y si hijitos también herederos herederos de Dios y coherederos en Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados hablando de la transformación de los cuerpos nuevamente o sea hermano escúcheme bien Pablo no se cansó nunca de hablar de la necesidad de la transformación de los cuerpos nunca se cansó el apóstol Pablo por el Espíritu Santo de hablar de lo necesario de lo indefectible de la necesidad que tenemos de un cuerpo de gloria los que derriban la doctrina del arrebatamiento no entienden no se les ha revelado que no se trata de un mero escapismo no es que nos vamos de aquí caprichosamente quien le dice al alfarero lo que tiene que hacer el barro no le da órdenes al alfarero es el alfarero el que hace lo que quiera con el barro y a él en su voluntad en su potestad quiso darnos la promesa del arrebatamiento y no es por un mero escape de aquí no se trata de un mero escape caprichoso se trata de una necesidad Pablo le está diciendo porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y hablando del tribunal de Cristo en romanos también repite la misma palabra porque es necesario que todos nosotros demos cuenta en el tribunal de Cristo perdón segunda de corintios 5 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo hermano mire si esto no se sabe conjugar y enseñar y predicar amado hermano cualquier viento de doctrina nos comienza a decir que el arrebatamiento eso no va hermano el arrebatamiento eso no va quien ha dicho eso el arrebatamiento eso no va busqueme otro evento donde va usted poder encajar ese evento busqueme otro momento bíblico donde usted pueda explicar que la plenitud que la plenitud de los gentiles y lo inmortal se viste de inmortalidad Pablo está diciendo porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad Pablo lo está diciendo versículo para llevar versículo para llevar Filipenses 321 Filipenses 321 dice así el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria glorificación para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas por todos lados usted va a ver quién va a entregarlo Cristo mismo lo va a entregar en Apocalipsis 22 12 13 dice aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno ¿dónde es eso? en el tribunal de Cristo a cada uno según sea su obra ¿dónde se va a entregar eso, amado hermano? en el reino de los cielos en el reino de los cielos no en la tierra no en el milenio no bajando en Apocalipsis 19 Mateo 5 11 12 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegrados oído 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 gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande ¿dónde? en los cielos ¿dónde será el galardón hermano? en los cielos repítamelo para que no se me olvide más nunca en los cielos en los cielos en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ¿dónde será el galardón en los cielos? entonces si el galardón es en los cielos necesitamos una transformación de los cuerpos porque carnal y sangre puede heredar el reino de los cielos y ese evento de la transformación y glorificación que venimos marcando solo se puede dar en un solo evento llamado el arrebatamiento de la iglesia no hay otro lugar no hay otro momento búsquemelo de Génesis Apocalipsis necesitamos un cuerpo de gloria porque es necesario Pablo está diciendo porque es necesario amado hermano esto no es relajo porque es necesario esto no es cualquiera cosa ¿cuántos quieren seguir escuchando enseñanza? quiero un amén amén aleluya bueno me voy con ese amén un solo amén es suficiente amén amén ese amén habló por todos ese amén habló por todos gloria a Dios amados hermanos aún la nación de Israel como ya lo hemos enseñado la nación de Israel también necesita que nosotros tengamos un cuerpo de gloria las doce tribus de Israel van a ser juzgadas y Jesús mismo dijo a sus apóstoles que ellos juzgarían a las doce tribus de Israel el mismo Jesús lo dijo que los apóstoles juzgarían juzgarían a las doce tribus necesita el versículo bien Mateo 19 28 Jesús les dijo de cierto os digo en la regeneración y ahí está hablando del milenio cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria ahí está el énfasis el trono de su gloria su reinado milenial vosotros hablándole a los doce vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre cuantos doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel hablando de la entrada del milenio Apocalipsis 24 Pablo decía no me canso de repetir las mismas cosas posiblemente alguien ya ha escuchado esto de mí en Apocalipsis 24 cuando la Biblia dice y vi tronos fíjense que en el 24 ya pasó la batalla de Armagedón ya Satanás fue llevado al Seol escoltado por Gabriel digo por Miguel y ahora se prepara la entrada de Cristo para su milenial Satanás no puede estar presente así que él es atado y es llevado para que Cristo entre a cumplir su reinado milenial ungir al santo de los santos Daniel 9 24 por eso que muchas personas se confunden cuando en Apocalipsis 20 se habla de la primera resurrección pero es que esta es la primera resurrección en cuanto a la nación de Israel se refiere no se cuenta el arrebatamiento de la iglesia porque Apocalipsis ya no está tratando del 4 en adelante del arrebatamiento de la iglesia nosotros no nos contamos aquí estamos hablando aquí ya de las 70 semanas de Daniel nosotros no tenemos nada que ver allí por eso no se cuenta la resurrección de la glorificación de los cuerpos de lo que Pablo dice porque es necesario eso no se cuenta que la iglesia está en el cielo estamos en galardones estamos en las bodas estamos en las cenas no nos contamos allí por eso que la gente se confunde en Apocalipsis 20 cuando ven y leen esta es la primera resurrección en cuanto a las 70 semanas de Daniel se refiere no cuente la iglesia allí en cuanto a las 70 semanas de Daniel se refiere esa es la primera porque es la resurrección para el juicio de la nación de Israel apunte por ahí en algún lugar Daniel capítulo 12 1 2 3 y 4 para que usted corrobore y lleve para la casa porque Daniel 12 1 2 3 y 4 está hablando del juicio de la nación de Israel la confusión está en que se toma cuando dice aquí esta es la primera resurrección amado hermano es porque aquí ya no se cuenta el arrebatamiento y hay esto es 70 semanas y esto es la 70 semana final de la 70 semana están a punto de entrar al milenio entonces tengo que decirle todo esto de manera de enseñanza porque esto es una enseñanza picante apocalipsis 24 cuando dice el señor cuando dice el señor y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar note que en el versículo 4 no se dice el número de los tronos tampoco se dice quienes se van a sentar en esos tronos verdad que no pero Cristo lo dijo que los que juzgarían a las 12 tribus de Israel serían los 12 apóstoles usted sabe que desde desde deuteronomio capítulo 32 en el cántico de Moisés hay una profecía amado hermano que se tiene que cumplir ese día otro día en otra ocasión yo le hubiese dicho a usted hermano no tengo tiempo de leerla pero usted sabe que yo la voy a leer hoy hoy si la voy a leer apocalipsis capítulo 32 hay una palabra profética una profecía en el cántico profético de Moisés eso es pura profecía lo que usted ve en el cántico profético de Moisés eso es escatología usted va a ver ahí eventos del fin amado hermano no estamos jugando aquí no estamos jugando aquí eso es escatología pura eventos del fin usted va a ver registrado en el cántico profético de Moisés ya usted está en deuteronomio 32 verdad amén vaya al 18 de la roca que te creó te olvidaste te has olvidado de tu Dios tu creador Jehová le está hablando a la nación de Israel y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas y dijo esconderé de ellos mi rostro hablando de la nación de Israel veré cuál será su fin porque son una generación perversa hablando de Israel hijos infieles escuche bien lo que viene ellos me movieron a celo con lo que no es Dios me provocaron a ira con sus ídolos yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo lo provocaré a ira con una nación insensata escuche bien eso que se leyó allí la nación insensata se refería a los gentiles que todavía no habían sido alcanzados eso se corrobora en los evangelios citando este mismo texto lo citan los evangelios cuando se dará la provocación del celo de la nación de Israel aquí en Panamá los que hemos trabajado con judíos sabemos que los judíos están llenos de dinero ¿verdad? ¿usted cree que un judío me cela a mí? ¿usted cree que un judío me cela a mí? panameñito vida a mí evangélico no, para nada los judíos no tienen ningún celo por nosotros en este momento todavía nos ven como una secta para que sepan es decir la comunidad judía lo dijo el siervo Octavio esa gente son los que más premio Nobel han ganado tienen más de 33 premios Nobel son la gente más rica del mundo son la gente que controla la economía del mundo entonces amado hermano ¿usted cree que la nación de Israel hoy está siendo provocada celos? o sea la palabra de Dios dicha en el cántico de Moisés en Deuteronomio 32 21 ¿cuándo se va a cumplir? cuando dice Dios me provocaron a ira con sus ídolos yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo ¿quién es ese pueblo? los gentiles redimidos por la sangre del Cordero usted y yo somos ese pueblo ¿cuándo ellos van a ser movidos a celos? cuando en la resurrección de la nación de Israel Apocalipsis 24 cuando ellos se levanten para su juicio para ver quiénes y no participan del milenial ellos vean allí sentados a 12 apóstoles de Jesús juzgándolos a ellos porque los 12 apóstoles nos representan a todos y los 12 apóstoles el que era pescador el que era cobrador de impuestos el que era el que fuera lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos y allí también se cumplirá esa palabra porque los 12 apóstoles de Jesús los 12 apóstoles de Jesús eran del vulgo y sin letra y esos son los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel se cumplirá entonces la palabra de Dios cuando lo dijo en Deuteronomio capítulo 28 capítulo 32 versículo 21 en ese momento que la nación de Israel va a ser juzgada y se dé la primera resurrección de ellos usted apuntó Daniel 12 1 4 gloria a Dios lo lea ahora porque tiene relación directa con el juicio de la nación de Israel ¿por qué le digo todo esto? hermano pero ¿por qué usted cogió pata? esto es una enseñanza porque yo les estoy diciendo que donde dice y vi tronos y sobre ellos ¿quiénes son ellos? los 12 apóstoles ¿por qué lo dice hermano? porque Jesús dijo cuando el hijo del hombre se siente en su trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 Jesús y dijo los números sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel ¿dónde se va a dar eso? Apocalipsis 24 ¿por qué le digo esto? porque el arrebatamiento de la iglesia marca también la necesidad de otros eventos porque ¿cómo serían juzgadas las 12 tribus de Israel? ¿cómo serían juzgadas si los apóstoles no reciben cuerpos glorificados? ¿cómo serían juzgados los 12 apóstoles? si los apóstoles perdón las 12 tribus si los apóstoles no reciben la plenitud de los gentiles si los apóstoles y nosotros dejamos de ver las cosas oscuramente como por espejo dice Pablo entonces conoceremos cómo fuimos alcanzados ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de ese pleno conocimiento de una glorificación de que tendremos un cuerpo y una mente semejante a la de Cristo reyes y sacerdotes para Cristo cuando nosotros recibamos esas capacidades esas capacidades con el cuerpo de gloria con la mente de Cristo porque lo mortal se viste de inmortalidad en ese momento es donde los apóstoles reciben la capacidad de juzgar a las 12 tribus de Israel porque ¿cómo se sentarían los 12 apóstoles con cuerpos mortales para juzgar a las 12 tribus antes de entrar al milenial? la única forma es que tuvo que haber un evento tuvo que existir un evento previo al milenial donde ellos recibieron esos cuerpos donde ellos recibieron sus coronas donde ellos recibieron sus galardones donde ellos recibieron sus diademas donde ellos recibieron la plenitud prometida a los gentiles usted se está dando cuenta todo lo que nosotros necesitamos anunciar y proclamar amado hermano cuando usted le traten de decir que el arrebatamiento de la iglesia no va usted estaría número uno borrando su propio tribunal de Cristo donde usted donde usted y yo posiblemente recibiremos galardones es cuando el apóstol Pablo se refiere a esos galardones como oro plata piedras preciosas madera y hojarasca eso lo puede encontrar en primera de corintios capítulo 3 del 10 al 15 Pablo está hablando de ese formato cuando Pablo presenta estos elementos si alguno edificare oro plata piedra preciosa madera eno hojarasca la obra que cosa hermano la obra la obra porque se juzgarán las obras de lo bueno y lo malo en cuanto a lo útil o lo inútil la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada ¿cuál fuego? un juicio pero no es un juicio de condenación es un juicio de un tribunal para galardones el juicio la revelará y la obra de cada uno cual sea el fuego del tribunal de Cristo la aprobará si permaneciere la obra de alguno que se hebreificó recibirá ¿qué cosa? recompensa galardones si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida también habrá pérdida de galardones ¿por qué el texto termina diciendo? escuche bien ¿por qué el versículo termina diciendo si bien él mismo será salvo aunque así por fuego porque no se trata de un juicio de condenación se trata de lo útil o lo inútil por eso Pablo termina diciendo si bien él mismo será salvo porque después de que se juzga lo útil o lo inútil que fuimos mientras estuvimos en el cuerpo en el tribunal de Cristo no habrá una orden de mandarnos hacia abajo de nuevo donde será el lloro y el crujir de dientes por eso esa palabra no cabe para la iglesia porque cuando seremos arrebatados y transformados amado hermano ya no hay vuelta atrás usted es transformado usted se va para el cielo usted ahora lo que viene es un tribunal para ver qué hiciste y qué no hiciste si fuiste obediente o si no fuiste obediente pero no hay tal cosa de que en el tribunal de Cristo serán juzgados y el que fue encontrado con menos obras correctas o con menos obediencia será lanzado para abajo no usted recibió un cuerpo glorificado por eso que no aplica la parábola de los talentos para la iglesia por eso que no aplica las vírgenes para la iglesia hoy no le voy a derribar esas vacas sagradas aquí busque las enseñanzas mías por algún lugar por ahí la va a encontrar no voy a derribar vacas sagradas en esta noche acerca de ese tema amados hermanos el tribunal de Cristo es el evento por excelencia más grande que recibiremos nosotros después del arrebatamiento la biblia habla de coronas la biblia habla de coronas apunte para que lleve primera de pedro 5 4 la biblia habla de la corona de vida santiago 1 12 apocalipsis 2 10 corona de justicia segunda de timoteo 4 8 corona de gozo primera de tesalonicenses 2 19 y con esto termino y con esto termino Pablo dice en segunda de timoteo capítulo 2 versículo 5 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos Dios debe trabajar primero amado hermano necesitamos trabajar primero por eso que hay un evangelio de vagancia porque no sabemos que seremos juzgados en un tribunal de Cristo por eso que no encontramos nada que hacer para Cristo porque creemos que ya nada más se trata de sentarnos en la iglesia diezmar y ofrendar usted le va a tener que dar cuentas al señor por lo que hizo por lo que no hizo mientras estuvo en el cuerpo hay que volver al fundamento del evangelio de la resurrección en Cristo hay que volver al fundamento de la necesidad de un cuerpo transformado porque carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos tenemos que volver a predicar y enseñar estas cosas el pueblo de Dios y la iglesia está olvidando el fundamento está olvidando estas cosas y como esto no se trata de una enseñanza de una predicación para hacerlo llorar esta enseñanza termina con una oración extienda su mano porque voy a hacer una oración por todos ustedes Padre en nombre de Jesucristo yo te pido Señor por la gracia que tú me has dado Señor y por la palabra que ha sido predicada y enseñada nazca en todos nosotros un hambre un apetito voraz por tu palabra un apetito voraz Señor por conocer todas las cosas que están escritas en tu palabra que haya en nosotros Señor un deseo Padre una concupiscencia positiva Señor de despertar cada mañana buscándote de mañana en esas oraciones matutinas Padre que volvamos de nuevo al gemir al lloro a las lágrimas delante de tu trono necesitamos preparar a un pueblo en esta recta final y lo haremos Señor volviendo al fundamento volviendo al fundamento de tu evangelio de la necesidad de salvación de la necesidad de ser redimidos por tu sangre de la necesidad de un cuerpo transformado de volver a las primeras cosas Señor de volver a las sendas antiguas al fundamento de tu palabra te pido Señor que esta palabra que esta enseñanza Señor dé fruto en su tiempo en cada uno de nosotros Señor en el nombre de Jesús hay un espíritu Señor de oración de ayuno pero también de hambre por tu palabra vemos como como cada día Señor el mundo se aleja de tu palabra las enseñanzas la encuentran canzonas y largas y no escuchamos tu palabra el fundamento Padre te pido Señor que pongas en cada uno de nosotros un apetito voraz espiritual benigno en escudriñar indagar Señor para que salgamos a predicar el fundamento de tu evangelio de que necesitamos a un salvador de que necesitamos ser redimidos porque se trata Señor de que pagaste el precio más alto en la cruz del Calvario para rescatarnos para darnos salvación y vida eterna de gracias Señor toda gloria y toda honra y toda la alabanza son tuyas Padre dice esta palabra y que no retorne vacía en el nombre de Jesucristo amén y amén adelante Francisco adelante la cruz está ante mí la cruz está ante mí el mundo atrás quedó la cruz está ante mí el mundo atrás quedó la cruz está ante mí el mundo atrás quedó no vuelvo atrás no vuelvo Altyazı M.K.